Si hoy me haces sufrir, no tendré que matar a los dos ¿Qué te cuesta volver a quererme? Si bien puedes seguir miedo en el dos Y con una mirada curarme, cuatro heridas que hoy siguen sagrando Si no puedes volver a quererme Me resigno a mirarte perdida Puede ver que a tu pecho sin alma, cuatro heridas le quitan la vida Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir, no tendré que matar a los dos